por favor, Santiago, tienes que quedarte en Londres, entiéndelo, no seas necio. No, tú no puedes regresarte todavía hasta que esto se solucione. Te tengo que colgar luego, Laura. Hola, preciosa. ¿A que no sabes a quién fui a ver en la mañana? No, no tengo idea. Al piñatero. Guau, qué humor el tuyo para ir a verlo en la cárcel. No, es que no fue visita de cortesía. Fui a asegurarme de que le dieran el recado que le mandaste de tu parte. ¿Y no se lo mandaste a golpear? Pero a ti aquí, ¿por qué te afecta? Tú me dijiste que lo odiabas. Sí, por supuesto que odio a ese impostor y me da lo mismo en lo que le pase a él, pero a nosotros, Ignacio, ya estuvo bueno de tantos escándalos. Pero sí lo hice por ti, muñequita. Cada vez que pienso que ese asqueroso te puso las manos encima me dan ganas de matarlo. Ignacio, mira, por ahora es mejor llevar las cosas con calma, ¿no? Ya, ya esperé demasiado, Fernanda. Ignacio, tú tienes una relación con Iván. Ay, no tienes por qué sentir celos de ella. Tú sabes que yo solamente la usé desde el principio. Es más, si tú quieres, yo la termino ahorita. Miserable. Perdón por interrumpir. Qué bueno que los veo juntos. Me acaban de avisar de contabilidad que algo pasa con todas las cuentas del corporativo. ¿Algo pasa de qué, Iván? Están bloqueadas, Ignacio. No se puede hacer ningún movimiento. Con la pela, pero no, Ignacio. El contador habló al banco y dijeron que el bloqueo es real y que no lo hicieron ellos. Yo abro. Yo abro. ¿Qué pasa? ¿Paloma? Tú debes ser Fernanda. Mucho gusto. Igualmente. A mí me garantizan que la policía no va a entrar a investigarlos. Muchas empresas de este lado del charco tienen prohibido hacer negocios con mis clientes. Bueno, entiendo que nosotros no haremos negocios directamente con ellos. Ancina, ellos se entienden conmigo, yo con ustedes y todos contentos. Le quitamos la tirrita al mono y va para afuera. A circular libre como la sabes. A ver, señora. ¿Me puede decir el nombre de sus contactos en otras compañías? Digo, si los conocemos, podríamos trabajar para usted. ¿Qué pasa? ¿Por qué se quedó callada? Basilio. Basilio, dile algo a Coco que la van a descubrir. Por favor, señora, no me malinterprete. Lo único que quiero es que las cosas... ¡Cállese el hocico! ¡D-Donteco, no se enoje! Estamos hablando como la gente. No, 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 no. Este es bien enfadoso. ¿Y a mí? A mí ya me comió el plato, ¿eh? No, 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 no. Ay, Dios. ¿Son billetes falsos? No, 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 no. De verdad, son cinco millones en efectivo. ¿Qué, Pe? Pero, ¿de dónde salieron? De una cuenta secreta mía. Espero no perderlos. Basilio, dile a Coco que haga la pregunta ya. Cuéntenlo, pues. No se le queden viendo como los últimos de la yunta. ¡Momento! Ustedes se ponen muy gallitos pidiendo mucha referencia, pero están muy limpios para tener tiempo en esto. Bueno, eso es porque sabemos hacer muy bien las cosas, señora. Ve a voltearle las tortillas a la más vieja de tus ancestras, güerito. Ya sabes que quiero saber. ¿A quién le han lavado dinero? Vámonos, don Teco, que aquí hay puro bla, bla, bla. A ver, a ver, por favor, esperen, esperen, no se vayan. Vladimir Nemov, Sergey Petrochenko, Dimitri Yacet, Konstantin Servo. Ellos son nuestros clientes. De los meros, meros de la mafia rusa, ¿no? Así es, don Teco. Hacemos operaciones internacionales con la mafia rusa. Por hablar no se pierde nada. Yo también puedo decir que estoy casada con el güerito, aunque todavía no sea cierto. Esta es una copia de los acuerdos con nosotros. A ver. Écheles un ojo, don Teco. A ver qué opina usted. Por fin, esa es la prueba contra Ignacio. Basilio, que ya dejen el dinero y que se vayan, ya tengo los documentos. ¿Qué pasó, Basilio? ¿Ya se fueron? Sí, jefe, ya salieron. No, 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 todo tranquilo. Los Boyfruits se tragaron todo el cuento. Excelente. Pasamos a la siguiente fase. Ya está, don Leo. Ahí lo veo donde quedamos. ¿Y ahora? ¿Qué sigue? Sigue llevar todo lo que grabamos a las autoridades. Con eso va a ser suficiente para que aprendan a Ignacio y a su cómplice. Pusimos un GPS oculto en el maletín para que la policía los pueda rastrear. Pero, ¿así tan fácil ya se va a terminar toda esta pesadilla? Sí, Fernanda. Ignacio y su cómplice van a tener que responder por sus crímenes ante la ley. Y ya saldremos de esta amenaza. Dios te oiga, Leonardo. Bueno, quedé de verme con Basilio en la estación de policía. Gracias por todas las dos. Gracias, Fernanda. De verdad. Ay, bueno, pues. Parece que pues tú y yo tenemos un chorro de cosas de hacer que hablar. ¿Sí? Seguro que sí. Y, pues, cuando te vi besándote con Perico en ese restaurante yo sentí que el mundo se me vino encima. Ay, Paloma, me imagino. Te sentiste engañada, ¿no? Pues sí, muerta de celos. De verdad que no te miento. Mira, Leonardo me decía todo el tiempo que él no había besado a ninguna mujer. Él me lo juraba. Pero, pues, yo lo vi con mis propios ojos. ¿Cuándo yo me iba a imaginar que eran dos personas totalmente distintas, no? Pues sí. Debe ser Leonardo. Voy por más té. Sí, 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 por favor. ¿Dónde está Leonardo? No, 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 no te hagas la inversa. ¡Déjale, Ignacio! Lo sabía, lo sabía, maldita traidora. Tú y Leonardo me tendieron en la trampa. Llámale a Leonardo y dile que venga inmediatamente porque si no, mató a su mujercita.